¿Qué tal mi gente? Bienvenido a hacer otro episodio de mi mundo Si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas Y que le des like, comment, share Ya ustedes saben que la última vez les habíamos contado que íbamos a ir a donde No sé ¿No sabes? No sabemos No sabemos, no podemos decirles a donde, ¿me entiendes? Tienen que ver este video para darse cuenta a donde vamos a estar Tenemos a nuestro amigo ahí Somos como, ¿cuántos de nosotros vamos ahorita? No sé, mi amor probablemente 8 Que vamos a volar juntos Entonces mi gente, estamos listos Me encontré aquí con uno de mis seguidores Se llama Gary Aquí está otro Vamos en South West Vamos a ver a mi pana aquí ¿Vamos a ver? Y no me hacéis aquí con uno de mis seguidores ¿Vamos a ver? ¿Te has visto en el video? ¿Qué tal de los niños? Bueno, ya oí que empezamos a hacer esto ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a dar un cagón quiero darnos a mis compañeros en YouTube quiero darnos a Nicaragua ven en la HAC represent a ti por el Señor Sí, papá, tú no sabías. ¿Qué? ¿Estamos tomando una foto? No, estamos tomando una foto. Ok. ¿Estás listo, mi gente? Bueno, mi gente, llegamos aquí a Liberia, Costa Rica. Ahorita estamos aquí para pasar en el Custom. Mi gente, pudimos cruzar. Había un güerito ahí atrás que no lo dejaron pasar porque dicen que, you know, en Nicaragua están pidiendo el PCR. Aunque aquí en Costa Rica no lo necesitan para la gente que está viendo esto, ¿verdad? Si van a ir directo a Nicaragua, entonces tienen que traer su PCR test. Man, you guys moving back to Nicaragua? Sí, güey. He meto en el balcón. ¡Ah! ¡¿He went to the bathroom?! ¿Te hiciste la frijina o algo? No, he de la frijina o la sofá. ¡Ah, ya, ya, ya! Siempre está limpado, güey! Sí, es así. Sí, güey. ¡Vacación para la verdad! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero ver ese nombre, ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Mi nombre es José. Mucho gusto, José. No, esto había con él. No, tú no tienes que esperar aquí. ¿Tú quieres pasar aquí? No, ya no me sabía. Yo no sabía. ¿Qué significa? ¿Dónde está tu carro hermano? Ok, dale Si, todos vamos a un lugar ¿Eh? ¿Estamos bien? ¿Dónde está tu carro? Ok, estamos esperando Grabamos de cosas Sí, nos vemos Gracias 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 I have my car already I can't hear it all Hey, I'm going to catch you, Dad I'm going down there too Alright Yeah Gracias, I'll see you, Dad Yeah, Dad I'll catch you, Dad I'll see you in Bluefish tomorrow, Dad Yes, Dad Bless, brother Yes, yes, yes I'll make people again Mi amor Sí ¿Cómo te sientes poniendo pies en Costa Rica? Calor No tengo más palabras Calor Hey, tell the people then that traveling here to Costa Rica, traveling to Nicaragua, what just happened In English, so then they'll make the same mistake Ok, so if you, if you're coming to, if you're coming through Costa Rica to Nicaragua, you have to have your PCR test and they won't allow you to enter Costa Rica without your PCR test to get to Nicaragua You don't need it for Nicaragua, you don't need it for Costa Rica, but you need it to get to Costa Rica to Nicaragua Mi gente, hicimos nuestra primera compra en Costa Rica y nos cobraron No, estoy hablando, estoy blagueando Hicimos nuestra primera compra aquí en Costa Rica, me cobraron 2000 colones Yo no sabía cuánto era eso Este es el billete de Costa Rica, me dieron 4000 colones para atrás y yo les di 10 dólares Tengo que preguntarle a José si me devolvieron bien el vuelto Y ahora este dinero no lo puedo usar en Nicaragua, así que hasta que regresemos a Costa Rica nuevamente, lo vamos a poder usar ¿Puedo ir en Costa Rica? No, no, no ¿Verdad que sí? Sí, se puede también Esta es la embajada de Nicaragua, mi gente Ahí teníamos que ir a entregar el COVID test para entrar Esta es nuestra buseta aquí que nos trajo Y pues la embajada ahí atrás Nuestro chofer Mi gente Esto ha sido un proceso Hace calor Estaba cargando todas estas maletas y yo tuve que conseguir a alguien que me ayudara con mi maleta Ahí está el señor Cargando toda esa maleta ahí Ya estamos en frontera de Nicaragua Y tenemos que ir a ese edificio ahí La migración de Nicaragua ahí atrás Tuvimos que entrar ahí Y pagar algunas cosas Y no para que nos dejaran entrar Ahora vamos a estar caminando por ese lado ahí De esa manera podemos entrar en el carro que nos va a llevar a nuestro destino En Nicaragua Ahí está Shahada, muriéndose de calor Y tú eres hermano Edenilson Díaz Edenilson Díaz Este trabaja para la compañía que nos trajo aquí Pacific Tours La compañía Legit Nos trajeron sanos y salvos aquí Entonces para la gente que va a estar viendo este vlog Si están pasando por Costa Rica Pueden contactarlos a ellos Chau Chau Ella no puede acostumbrarse No puede Ella no puede acostumbrarse He estado acostumbrado por 24 horas No lo crees He estado contando la verdad He tenido que mirar a dormir All día Ella ha estado así All día He estado acostumbrado He estado acostumbrado Imagina que la persona que ha hecho todo el parque y la carriera Man, esta chica Mi amor, ya están listos para ver tus chicas por la primera vez en casi 3 o 4 años ¿Cómo se siente? Es genial Como Tony dice Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Estoy muy, muy, muy ansioso para ver mis nenes Ahorita Vengo a buscar Ya saben Ya tenemos nuestro hotel Tenemos nuestro carro rentado Ahora solo recoger a la nena Y regresar a casa ¿Me entiendes? Hoy ha sido un día bien largo Y estamos a un minuto Por el Prevention Todavía estáLY No es realmente ¿Cómo estáis? Joo ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Otra vez! la princesa numero dos oh that is so blurry hey kitty princess numero dos are you ready? what are you doing? you need a bath dress what are you saying right baby? keep talking about that because they need it we are taking them aren't we? you brought your bath dress because where are your things? there are your things your bath dress you're so sweet you're not coming oh my god wiki 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 today is a new lesson i'm not perfect but i am progressing always shoot my shot they step up then i fade away music like the only how to get me through the day music like spleen